Si tuviera que decir eso con una palabra, sería gracias. Si se puede decir algo más, muchas gracias. Un premio siempre es, para cualquier persona, una cosa muy importante. Un premio al final de la vida, pues es particularmente satisfactorio, pero un premio que te dan tus compañeros, los que te conocen, la gente que puede valorar mejor tu trabajo, pues es una satisfacción extraordinaria. Tengo que dar unas gracias enormes a la gente del Colegio de Médicos de Madrid que me ha propuesto y a la organización médica colegial que ha tenido a bien el concebiderme este premio. Bueno, para el colegio es un gran orgullo, porque yo creo que el profesor Bouza representa mejor que nadie que es ser un médico de todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista de investigación, de docencia, de dedicación incansable a sus pacientes. Es además un maestro que ha creado una escuela y que ha permitido que la microbiología clínica española sea puntuera a nivel mundial y, por lo tanto, pues estamos muy contentos de que este reconocimiento tan merecido se haya producido en el día de hoy. Bueno, pues es importante porque todos los profesionales médicos han hecho un esfuerzo titánico durante la pandemia y lo que hemos querido agradecer aquí es precisamente eso, el esfuerzo por adquirir esos conocimientos y competencias con un solo objetivo, que han sido los pacientes, el esfuerzo por adquirir orden y procedimiento a la hora de la asistencia clínica en el ámbito que a cada uno nos corresponde, porque eso va dirigido directamente a la seguridad del paciente y, por tanto, a los pacientes. Y luego he querido agradecer en particular la vocación, la vocación de la profesión médica, la vocación de nuestros profesionales. Mi premio, en una enorme medida, es el resultado de la gente con la que he tenido el honor de trabajar, de manera que no lo siento como un premio propio, sino como un premio de la gente con la que he trabajado y me ha ayudado a lo largo de la vida haciendo un trabajo extraordinario. Creo que es un buen momento de recordar el extraordinario oficio que tenemos y yo animaría muchísimo a la gente joven que está haciendo medicina o que ha terminado, a que desarrolle una carrera en la que pueda combinar el trabajo clínico diario con una investigación básica o traslacional. Yo creo que da enormes satisfacciones. Poco dinero, eso sí, pero muchas satisfacciones. Poco dinero, eso sí, pero muchas gracias.